Se la conoce como la Bella Desconocida, pero aprovechando su séptimo centenario, quiere lucir con luz propia. Por eso, y para que se aprecie su hermosura, la Catedral de Palencia va a estrenar iluminación interior. De esta forma, las partes que se están restaurando del templo, así como sus valiosas obras, van a lucir en todo su esplendor. Va a ser tecnología LED de última generación, gracias al convenio de colaboración que ha firmado con Iberdrola el Obispado, por valor de 220.000 euros. Estamos preparando el séptimo centenario de la Catedral Gótica y esta joya, que antes decía que era de la Catedral Desconocida, ahora es reconocida. Pues lógicamente hay que darle luz y hay que sacarla a la luz. Es una joya tremenda, joya tremenda, al que se le está haciendo un proceso de restauración espectacular, magnífico. Yo creo que es el mejor que se le ha hecho a la Catedral en toda su historia. Y la iluminación supone un poco la guinda del pastel. ¿Cómo están? Muy buenas noches. El consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León ha realizado su primera visita institucional a Palencia. Ángel Ibañez ha visitado la Diputación Provincial a la que ha puesto como ejemplo por incluir en sus presupuestos las medidas para el desarrollo sostenible que aconseja la ONU. Además, el consejero ha mostrado su disposición a colaborar para solucionar la falta de secretarios e interventores en los pequeños municipios. Hoy se celebra el tan esperado Black Friday o Viernes Negro. Las tiendas llevan días anunciando descuentos, ofertas e importantes promociones. También el comercio palentino se suma y celebra el Shopping Day ampliando el horario y con un sorteo de 1.000 euros. Para quien opte por las compras por Internet, muy atentos a los consejos que les vamos a dar para evitar disgustos. El martes arranca el Aguilar Film Festival, una edición que llega con novedades, entre ellas la eliminación del programa de mano en papel y se va a sustituir por uno digital que se podrá consultar a través de códigos QR. El Ministerio ha duplicado la cuantía que destina al festival y la Diputación va a aportar 27.000 euros. En el tiempo para el deporte, llevamos hablando de ello toda la semana, no puede ser de otra manera, miraremos al derbi con una entrevista muy peculiar, la que se hacen mutuamente Sergio de la Fuente y Dani Rodríguez. Son dos de los pilares más importantes de los dos líderes ahora mismo de la Lepor, los dos equipos que están en primera y segunda posición, Carramimbre Valladolid y Chocolate Estrapa Valencia. Veremos quién sale. Líder del pabellón Pisuerga el domingo a eso de la una y media a las dos de la tarde, se lo contaremos. El consejero de Presidencia Ángel Ibáñez ha puesto como ejemplo a seguir a la Diputación Provincial a la hora de elaborar los presupuestos. La institución ha alienado sus cuentas a los objetivos marcados por la ONU para lograr un desarrollo sostenible. Hoy Ángel Ibáñez ha realizado una visita institucional a Palencia. El presupuesto de la Diputación cercano a los 70 millones de euros ha tenido en cuenta los 17 objetivos y las 164 medidas establecidas por la ONU para garantizar un desarrollo sostenible. Es una iniciativa pionera que el consejero de Presidencia espera sirva de ejemplo para el resto de administraciones. Para avalar esta iniciativa, para ponerla en valor y para poner de manifiesto al resto de entidades de todo Castilla y León que este es el camino que se debe seguir en esta materia. Además, durante el encuentro, la presidenta de la Diputación ha puesto sobre la mesa el déficit de secretarios interventores en los pequeños ayuntamientos, una figura necesaria para garantizar el buen funcionamiento de las entidades locales menores. La deficiencia en este caso de plazas de secretario interventor de habilitados nacionales que tenemos en nuestro territorio. Esa deficiencia de plazas que, como bien saben ustedes, son de convocatoria nacional, porque son habilitados nacionales los secretarios interventores y que, a pesar de esa deficiencia, no sacan más de 100 plazas al año para toda España. Aunque la convocatoria de plazas no depende de la Junta, el consejero se ha comprometido a buscar soluciones. También ha reiterado su apuesta por un nuevo modelo de financiación autonómica, un cambio que permitirá, según Ibáñez, mejorar la financiación local por parte de la Junta. Diario Palentino ha organizado una mesa de redacción para analizar los pilares de la industria palentina. Acudió el consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, Alfonso Jiménez de Cascajares, Roberto Cosío de Venteler, Gerardo Fernández de Trapa y Gustavo Rodríguez de Metalimpies Ibérica. Junto al director del diario Carlos Martín Santoyo abordaron la situación del sector automovilístico y agroalimentario. Se habló de exportaciones, del miedo a los aranceles y de los retos de futuro. Toda la información la van a encontrar este domingo en Diario Palentino, en un reportaje a cuatro páginas. Y hoy se ha celebrado, Junta de Gobierno local, en el Ayuntamiento de Palencia. El Partido Socialista ha pedido una investigación sobre el procedimiento que se ha seguido en el Ayuntamiento para contratar la iluminación navideña. Quieren conocer por qué la empresa adjudicataria de este suministro realizó la instalación del cableado necesario para la colocación de las luces semanas antes de que se convocara el concurso y se resolviera. Los socialistas piden que se investigue quién dio permiso para la instalación de ese cableado. UCC le pide a la Confederación Hidrográfica del Duero una moratoria para aplicar la normativa para plantar chopos en las riberas de los ríos. Reclaman esperar al nuevo plan hidrológico que se aplicará en 2020. La actual prohíbe plantar chopos en determinadas zonas inundables. Sin embargo, entre 2016 y 2018 la Confederación permitía su desarrollo. Si se aplica en Valencia, se verán afectadas 2.300 hectáreas con la consiguiente pérdida de 1,2 millones de euros directos que van a ir a parar a particulares y a los pequeños ayuntamientos y que supondría 500 puestos de trabajo menos. Técnicamente no tiene ninguna justificación porque realmente los chocos son los árboles. Evidentemente, a través de sus raíces son los que más fijan la tierra y las que más evitan la erosión, especialmente en las zonas inundables. Si eso se deja, pues evidentemente habría más erosión, se llenaría posiblemente de maleza. Sería una fuente de fauna salvaje que ya tenemos una verdadera plaga de jabalís, de corzos, de ciervos en muchas zonas y donde mejor está es de chopos, que se cultive y se proteja las tierras. El patrimonio cultural y artístico de la provincia centra nuestro siguiente apartado de noticias. La Catedral de Palencia va a estrenar iluminación interior de última tecnología LED para que sus obras y elementos arquitectónicos luzcan sus mejores galas indicará la celebración del séptimo centenario. Una mejora que llega de la mano de la Fundación Iberdrola. La Catedral de Palencia se prepara para celebrar su séptimo centenario y quiere lucir sus mejores galas. Para ello va a mejorar toda la iluminación interior del templo. Esta joya que antes decía que era de la Catedral desconocida ahora es reconocida, pues lógicamente hay que darle luz y hay que sacarla a la luz. Será gracias al convenio que el obispado ha firmado con Iberdrola por valor de 220.000 euros. La Catedral de Palencia, don Manuel, es una joya tremenda. Joya tremenda al que se le está haciendo un proceso de restauración espectacular, magnífico. Yo creo que es el mejor que se le ha hecho a la Catedral en toda su historia. Y la iluminación supone un poco la guinda del pastel. O sea, todo lo que se está restaurando se va a ver y se va a poner en la gran belleza que tiene, se va a poner al alcance de todos los visitantes, de todos los palentinos y de todos los visitantes. Tecnología LED de última generación que va a iluminar las naves, el crucero, las bóvedas, el retablo mayor, la capilla del sagrario y la cripta visigoda. Queremos que esta catedral luzca y reluzca. Será un diseño respetuoso con los elementos arquitectónicos y permitirán resaltar su belleza. Iberdrola, además, va a financiar una mejor iluminación para el retablo de Villarmenteros. Este año se cumple el quinto centenario de la muerte de uno de los mejores pintores flamencos a los que la historia no ha hecho justicia. Hablamos de Juan de Flandes, autor del retablo mayor de la Catedral de Palencia, que vivió sus últimos diez años de vida en la capital palentina. Dejó su impronta y convivió con otros pintores de la talla de berruguete expertos. En esta materia le rinden homenaje ahora a este excelente artista. Fue pintor de corte de Isabel la Católica y dejó un importante legado. Una de esas joyas es el retablo mayor de la Catedral de Palencia. Sin embargo, al igual que la bella desconocida, Juan de Flandes ha sido un maestro en la sombra. En este retablo de Palencia, ese tríptico que formaba la crucifixión en el centro, que está ahora en el Prado, y el camino del Calvario y el entierro de Cristo, maravilloso, representado por primera vez en una crista, pues son tour de fort. Pocas pinturas hay de la calidad y de la originalidad que supo dar Juan de Flandes. Lo pintó durante su estancia en Palencia entre 1509 y 1519. Aquí pasó sus últimos diez años de vida. De la mano del obispo Fonseca y Sancho de Castilla pintó el retablo de San Lázaro o la tabla de San Juan Bautista del Monasterio de Santa Clara, ahora en el Museo Arqueológico Nacional. Un artista que creó escuela, aunque la historia no le haya hecho justicia. Estamos en la periferia, no nos engañemos, nos puede gustar más o menos la idea. Si esto estuviera más cerca de Madrid, este sería un pintor a la altura de los cinco o seis grandes pintores de la historia de la pintura de España. La calidad de sus pinturas y la originalidad son las claves para entender a un pintor único que está a la altura de Goya o de Velázquez, un artista al que la historia acabará dándole el lugar que se merece. Continuamos hablando de patrimonio, aunque con peores noticias, porque se ha desprendido un trozo de yesería decorativa con policromía del siglo XVI de la bóveda del crucero de la Iglesia Museo de Santa Eulalia en Paredes de Nava. El desprendimiento se ha debido a la oxidación y rotura de un trozo de alambre que lo sujetaba, aunque se descartan problemas en la estructura de la bóveda, lo que sí que obliga es a revisar los otros elementos decorativos para evitar nuevas caídas o roturas. Seguro que muchos de ustedes estaban esperando a que llegara este día para hacer sus compras. Hoy se celebra el Black Friday con importantes ofertas y descuentos. También el comercio valentino se suma a esta iniciativa importada de Estados Unidos y que tiene cada vez más éxito en nuestro país. Aquí en Palencia se llama Shopping Day y las tiendas ofrecen durante todo el día rebajas, dos por uno, regalos y también un sorteo de mil euros en vales de compra entre quienes adquieran productos hoy en el comercio valentino. Pues eso para quienes salgan hoy a la calle a comprar. Para los que aprovechen el Black Friday para adquirir productos por internet, hay que tener en cuenta ciertas recomendaciones para evitar que lo que puede ser a priori una buena oportunidad se convierta en un susto. Es el día de las compras por internet por excelencia. Lo es por motivos justificados, pero cuidado, comprar a través de la red tiene sus riesgos. Suelo pagar con Paypal, es lo único que porque me aseguro así que es una cuenta más fiable, pero no tengo más medidas. La página que sea la RTPS y que tenga un cierto prestigio, o sea que no sea una página extremadamente extraña. Efectivamente introducir su número de tarjeta en webs seguras sería el primero de los consejos. Hay trucos para saber si lo es. Los candaditos no es completamente fiable, pero es una opción que te permite saber cuando una página es segura o es una página falsa. El icono del candado en la barra de direcciones, verificar los cargos en la cuenta bancaria y establecer una doble comprobación para aprobar la transacción son la clave. Hay veces que te hacen descuentos que parece que son descuentos, pero no lo son. Y luego también los gastos de envío. Por eso se recomienda guardar siempre el ticket o justificante de la compra online. Consejos para evitar problemas como el phishing o el carding. Son modalidades de fraude. En el phishing los tiberdelincuentes suplantan la identidad de las empresas para engañar a sus víctimas. El carding consiste en el uso fraudulento de numeraciones válidas de tarjetas de crédito. A pesar de la alerta del gobierno sobre el riesgo de atentados contra españoles en el Sáhara, 60 personas de Castilla y León, entre ellos familias de Palencia, han volado hoy hasta los campamentos de refugiados en Tindúf, en Argelia. Van a pasar estos días con los niños que acogen en verano y con sus familias. No han querido cancelar su viaje porque aseguran que no hay problemas de seguridad. Ángel acoge en toro a tres niños saharauis desde 2006. Es el sexto año que viaja a Tindúf. El turrón, el chocolate y ropa para ellos, para sus hermanos. A esta niña, Fátima, la ha acogido Óscar Enzamora dos veces y es la primera que van a verla a los campamentos. La clase de medicamento de unos, de otros, de todo lo que más falta le hace o más caro. Son algunas de las 60 personas de toda Castilla y León que viajan a Tindúf desoyendo la alerta del gobierno por riesgo de atentado. Voy sin perder, sin perder con más, sin ningún tipo de miedo. Cada equis meses salta la alarma de que hay peligro de un atentado, esto pues sale. Para apoyar al pueblo saharaui y a mis niños, desde luego. Por eso he decidido venir sin ningún tipo de miedo. Entienden que el gobierno se preocupe pero consideran que la advertencia no está justificada ni la comparten Naciones Unidas, Argelia o el gobierno saharaui. El ministro de Interior Español ha hecho otra declaración diferente a lo que han hecho aquí en Madrid. Ha dicho que se trata de la situación en Norte de Mali. Norte de Mali es muy lejos de los campamentos de refugiados saharauis. Por eso viajan tranquilos, cargados de comida y medicamentos para reencontrarse con sus hijos de acogida y convivir con ellos hasta el 8 de diciembre. El próximo martes arranca el FICA, llamado ahora Aguilar Film Festival. 39 cortometrajes nacionales e internacionales se presentan a concurso en su sección oficial y como ya se anunció, el Águila de Oro va a ser para Javier Féser y Miguel de Lira. Una edición que trae consigo más novedades y que va a contar con el respaldo de las administraciones. Hoy de momento ya se ha firmado el convenio de colaboración con la institución provincial. Aguilar de Campo A por las últimas horas antes de que arranque su cita más importante, el Aguilar Film Festival, que arranca el martes con 37 cortometrajes en la sección oficial. El Festival de Aguilar realmente tiene un nivel muy por encima de lo que en ocasiones pueda pensar alguien que un municipio de 7.000 habitantes es capaz de hacer. El Águila de Oro va a recaer en Javier Féser y Miguel de Lira y los niños van a volver a tener un peso muy especial gracias al Minificam. Acercando la cultura de una manera muy especial, con diferentes talleres, convirtiéndoles en programadores, en diseñadores. Un festival que sigue creciendo, que se ha consolidado como el más importante de Castilla y León después de la Seminci y que este año llega con novedades. Se sustituye el programa en papel por códigos QR en los dispositivos móviles. Ya no es necesario hacer miles y miles de ejemplares de folletos de 100 páginas o 200 páginas cuando luego la gente al final lo tiene en el bolsillo siempre dentro del teléfono móvil. Un festival que recibe el respaldo de las administraciones año tras año. El Gobierno de España ha incrementado su apoyo económico para esta edición y la Diputación repite aportando 27.000 euros. Nosotros vamos a seguir apostando por la cultura y vamos a seguir apostando por el FICA. En el marco del festival habrá en Aglar durante esos días exposiciones, talleres, mesas de debate y propuestas gastronómicas que harán que el espectador tenga en la villa una estancia de película. Conocemos ahora la actualidad deportiva de la mano de Mario González. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al tiempo que dedicamos al deporte. Tradicionalmente, el viernes a las 9 de la noche no hablamos del chocolate extrapa Valencia porque está disputando su partido, pero esta semana no es así. Juegan el domingo, juegan a las 12 del mediodía en el pabellón polideportivo Pisuerga, en Valladolid. Se espera que medio millar de palentinos vayan y hoy hemos juntado, aunque no en el mismo lugar, a Dani Rodríguez y a Sergio de la Fuente para que ambos respondan algunas preguntas. Sergio de la Fuente y Dani Rodríguez son dos pilares fundamentales del carramimbre Valladolid y del chocolate extrapa Valencia. Ambos protagonizan nuestro cara a cara, en el que analizan la trascendencia del derbi de este domingo con el liderato de la Leporo en juego. Venimos en buena dinámica, en dinámica positiva, de ganar dos partidos seguidos, contra dos muy buenos equipos, contra Castellón y Oviedo y además en su parión en Pumarín, que es un fortín, pues bueno, al final conseguimos una victoria muy importante. Dani, ¿cómo llegáis a Granderby? Bueno, yo creo que llegamos en un buen momento. Estamos concienciados de que el partido es muy importante. Bueno, Sergio, ¿y vosotros qué? ¿Sentís la presión por jugar en casa? No, no sentimos presión extra. Nosotros estamos aliviados de jugar en casa. Vamos a intentar llenar el pisorga y creo que a todos los jugadores nos gusta jugar este tipo de partidos. ¿Dónde creéis que vais a tener la clave para ganarnos el partido? Bueno, yo creo que las claves un poco van a ser quién marque un poco el ritmo. Bueno, al final ellos son un equipo, sobre todo en defensa, muy agresivo. Trataremos de igualar ese nivel defensivo que van a poner ellos. Bueno, Sergio, ¿quién crees que va a salir líder después de este partido? Pues evidentemente nosotros. Espero que ganemos, que sea un gran espectáculo, que la gente se lo pase muy bien, pero que al final la victoria caiga de nuestro lado y sigamos líderes. El domingo a partir de las 12 conoceremos el desenlace del duelo autonómico más apasionante de los últimos años. Los dos líderes, ni más ni menos, que se enfrentan el domingo a las 12 en Valladolid. Pasamos a hablar de fútbol porque tanto el Valencia, Cristo Atlético, como el Becerril necesitan ganar. Tras tres derrotas consecutivas, por mucho que haya sido ante rivales poderosos y mereciendo en todos los casos mucho más, el Valencia, Cristo Atlético, está obligado al triunfo para no descolgarse de forma definitiva del tren del playoff. El domingo recibe al Mirandés B a las 5 de la tarde en la balastera, antes del parón por la selección regional, donde aporta cuatro jugadores, Alvarito, Burgos, Obispo y Charlie. Media hora antes juega el Becerril en Almazán, donde le espera un rival de la zona media alta de la tabla, que en casa es muy fuerte. Los morados deben olvidarse de la copa y centrarse en la liga para no acabar siendo los más ricos del cementerio de la regional. En esta categoría destaca el derbi entre el Carejas Paredes y el Villamuriel, el domingo en el municipal a las 4 menos cuarto. El Palencia Club de Fútbol mide sus fuerzas ante el potente Unami el sábado a esa hora en el Otero, mientras que el único que juega fuera de Palencia es el Castilla, que viaja a Soria para medirse al Calasanz. Y pasamos ahora al capítulo polideportivo. Tenemos también un fin de semana intenso. De por círguardo Fútbol Sala rompió su mala racha de resultados y ahora debe confirmar esa mejoría ante el segundo clasificado, el Ibarate, mañana a las 6 de la tarde en el municipal. Vuelve la división de honor femenina y lo hace con un enfrentamiento entre el Palencia Turismo y el San José Obrero, mañana a las 8 en el Mariano Aro. A esa misma hora juega el Pizzería La Nona Balopal, pero a domicilio ante el grupo IMQ. Manteneo Filipenses vuelve a jugar en casa, en este caso ante el Basconia, mañana a las 6 de la tarde en el pabellón. Tras la primera derrota de la temporada ante el Salamanca, Fisio Relax Palencia Rugby Club debe dar un golpe sobre la mesa ante el Salvador C en tierras vallisoletanas. Las chicas también juegan fuera, en este caso en Salamanca. Nuevo viaje del Palencia 2020 a Extremadura, en este caso para medirse al Cáceres PH, mañana a las 6 de la tarde. Aquí termina la actualidad deportiva por esta semana en la 8 de Palencia. Disfruten del fin de semana. El lunes les contamos todo lo que haya ocurrido. El pronóstico del tiempo para el fin de semana anuncia lluvias durante los dos días, aunque por las tardes podremos tener un respiro. Lo comprobamos. Nos espera un fin de semana pasado por agua en la provincia de Palencia. El sábado será nuboso o cubierto, sin descartar precipitaciones débiles al principio que se intensificarán y generalizarán a partir de la mañana, remitiendo al final junto a una disminución de la nubosidad. La cota de nieve por encima de 2.000 metros, bajando a 1.400 o 1.600 a lo largo de la tarde. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Los vientos del suroeste con rachas fuertes. Esa cota de nieve, además, se situará el domingo en torno a los 1.200 o 1.300 metros. El domingo también se espera lluvioso, especialmente por la mañana, donde a día de hoy la probabilidad de lluvia es de un 95%, mientras que por la tarde del domingo es de un 55%. Las temperaturas, como lo ven, no son demasiado frías, unos 4 o 5 grados de mínima, 14 de máxima en la capital y precipitaciones hasta las 6 de la tarde. La tarde del sábado será más tranquila en este apartado. Como les decimos, fin de semana pasado por agua, aprovechen en la tarde del sábado a salir a la calle, porque es cuando no lloverá, porque el domingo de nuevo volverán las precipitaciones. Y de cara a la próxima semana comenzará con estabilidad y algo de buen tiempo, pero el martes, bajada de las mínimas. Ya puedes navegar por el Canal de Castilla con tu perro. El barco Juan de Omar ya es un recurso turístico amigo de los animales. De esta forma y cumpliendo unas sencillas premisas, viajar con nuestra mascota es más sencillo. Conoce el Camino de Santiago y surca las aguas del Canal de Castilla ahora también con tu mejor amigo. Visitar la Cueva de los Franceses es un viaje a las entrañas de la Tierra, una experiencia donde se puede comprobar cómo el agua es capaz de crear estas bellas formas. Situado en Revilla de Pomar en pleno Geoparque de las Loras se puede visitar de martes a domingo. Las reservas se pueden hacer en el teléfono 659949998. La Diputación Provincial de Palencia les invita a conocer los productos amparados por la marca Alimentos de Palencia compuesta por 159 miembros y 567 productores palentinos. Pueden descubrirlos en las tiendas de alimentos de Palencia en la estación de Renfe y en la Villa Romana La Olmeda. También lo pueden descubrir en la web alimentosdepalencia.com Así nos despedimos. Volvemos el lunes a partir de las 2 de la tarde con toda la información local y provincial. Que disfruten del fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!